¡Los vamos! ¡Gracias a todos! De verdad por haber venido Nuestras disculpas, perdonarnos Lo siento, eh, de verdad Y esta canción, ¡Nos vamos! ¡Gracias por darnos la oportunidad De volver aquí Y venir allí a vernos Estoy triste No me quiero levantar ¡Me invadí! Una depresión mortal Los años ya me empiezan a pesar ¡Soy tiempo, eh! ¡Soy tiempo, eh! ¡Soy tiempo, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En la manita el señor! ¡Adiós! ¡Y yo le traje un gato! ¡Cobre reacción! ¡Vamos seguidas en un enfermizón! ¡Somos de acción! ¡Y tú solo eres un perro del opresor! ¡Cobre reacción! ¡Vamos seguidas en un enfermizón! ¡Somos de acción! ¡Y tú solo eres un puto perro del sol! ¡Y tú solo eres un gran았습니다! ¡Somos de acción! ¡Dios! ¡Cobre reacción! ¡Y tú solo eres un vínculo! ¡Este trá�s de acción! ¡Cobre ve Ryan teller! ¡ МУЗЫКА ¡Y tú solo eres un niña ¡Muenavir lecce! ¡Podrivá! ¡Cobre reacción! Recuerdo cuando solo era un chaval Juraba a mi gato de papá Con razas pidiendo revolución Y ahora me hecha una narración Ya me pasó mi vida un montón Un macho de verdad Y ahora me hecha una narración Y ahora me hecha una narración Y ahora me hecha una narración ¡Gracias! ¡Era la manifestación! ¡Gracias! ¡Gracias y ganador! ¡Por detención! ¡No me seguirás en un bienvenido! ¡Somos de Dios! ¡Y tú solo eres un hermano del opresor! ¡Por detención! ¡No me seguirás en un bienvenido! ¡Somos de acción! ¡Que tú solo eres un puto perro pechón! ¡Ostras! ¡El 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 puto perro pechón! ¡El puto perro pechón! ¡El puto perro pechón! ¡El puto perro pechón! ¡Muchas gracias a todos los que nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Nos queremos hacer una foto de las gracias! ¡Así que nos juntamos todos! ¡Y os agradecemos de corazón que hayan venido hoy! ¡Vamos a dar una foto de mi hombre! ¡Muchas gracias a todos! ¡Música recta! ¡Los guúaстрos deksi a los tierras de la expresión! ¡Es una foto capablez grandes que pierda el fútbol over la� ultimate! ¡Loszyka se disparó el les gladiador de la ¡híba! ¡Es una foto de mi tínelek negra el paredón! ¡ magazine rímen que expar el ¡de la civilización! !!!! ¡Óstras! ¡Le acabo el amador! ¡Ya que todo día puede arde de nuevo el sol! ¡Brilla de una vez!